En los años 80, tres hermanos originarios de la Sierra Madre de Guerrero. La linda vista está de luto porque perdió otro de los grandes. ¡Felicidades! La linda vista está de luto porque perdió otro de los grandes. La batalla con la tierra de sol a sol para poder ayudar a sus padres. Ellos compartían el mismo sueño Y un día decidieron crear Trastadores del campo Al tomar sus instrumentos de cuerdas Bajo Guitarra y ritmo Para interpretar con orgullo La música campinana Su estilo incundible Nos ha llevado a recorrer todo México México Y más allá de nuestras fronteras Estados Unidos y Centroamérica Para dar a la ropa Así nace la aventura mágica De Los Benites de la Sierra Los Benites de la Sierra Esperando que este momento sea inolvidable Que hay tan buenos seres Con la humildad y sencillez que les caracteriza En el bajo En el bajo Este día del Benites Este día del Benites Y el segundador Centro Felices Centro Felices Prince ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Por favor no digas nada y evítate un dolor Ay después arrepentida tendrás que pedir perdón Si supieras como duele y eso te lo digo yo Las palabras eran mías, no cabí en mi corazón No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor que el dolor no es buen amigo Deja que hable el corazón, si decides por los dos Subirás por el castigo Sé que hay cosas en mi vida que no las puedo cambiar Mi pasado es uno de ellos, no puedo volver atrás Sé que hay cosas que lo estiman y hasta te hicieron llorar Sé bien que no soy un santo pero te amo de verdad No le hagas a tu corazón lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor que el dolor no es buen amigo Deja que hable el corazón, si decides por los dos Subirás por el castigo No, 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 no No sé qué caro estoy pagando Siempre mi mala suerte me arrebe Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es tu culpa no sé Ahora dime si tú que hiciste ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición ¿Dónde fingiste? Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión ¿Dónde mentiste? Mi castigo fue tu amor ¿Qué me fingiste? Ahora dime tú Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue tu amor ¿Qué me fingiste? ¿Qué me fingiste? Porque te llamó a tú ¿Por qué te das de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di, ¿dónde lo has dejado? Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Porque el decir verdad sin ti no puedo estar y un día ya más solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Porque el decir verdad sin ti no puedo estar y un día ya más solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Risa por favor a curar el dolor, devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida 2016 que seระ todo se preocupa como voy a matar, pero la muerte es una propia Pero la muerte es una gran vidaStrojien, no puedo estar y sin ti noμαι lo caution Familia González Pérez se encuentran de luto Por la muerte de Silberio Muere en el 94, fecha inesperada Fue un 19 de marzo Esto sucedió en Guerrero En su pueblo querido Laguna de Guayanal Su esposa se encuentra triste Sus hijos queridos Gonzalo y también Mauricio Hijos de muy buena sangre Pues tienen que ser Hijos de Tigre Pintito Desde muy niños crecieron Con su tío Teodoro Fue quien lo dio en su camino Música Gonzalo se encuentra preso Pues por defenderse Porque quisieron matarlo Esto fue allá en Coronilla Siete de Diciembre Y siendo primos hermanos Música Albert Gonzalo Iban a matarlo Sacó su pistola Y tuvo que asesinar Música Hermanos Gonzales Pérez Compas Silberio Se les compuso el corrido Música Y a Teodoro Pues ya ni se diga Él fue un gallito muy fino Se comenta que por pagar Al compa Teodoro Lo asesinaron a tiro Música Música Compa Gonzalo Ya no te me agüites Tu pleba dando al tirazo Música Año con año Se miran radiando Para poder ayudarlo Los billetes ya te esperan Para festejarte Cuando salgas del cerezo Cantando ya me despido De mi linda sierra Que nunca voy a olvidar Música Al chachalaco Un saludo Donde me encontré Ahí me verán cosechar Música Pura de ser en mi riego Para mi ganarse Y así muy pronto triunfar Música 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 Detrás de esa puerta de oro Música Hay un amor prisionero Música Ayer recibí una carta Donde me dices que quiero Música Lástima que ya sea tarde Preferiste el dinero Música 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 Tú ya conoces mi huerto Música La sobra de aquel manzano Música 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 No son las manzanas de oro Pero si nos cobijaron Claro que no se compara Con tu castillo dorado Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la cuenta Vas a perder los millones Sigo siendo el cantante Que vive sus canciones Música 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 Seca tu llanto nocturno Música Con mi pañuelo dorado Música Y acuérdate del corongo Con el que te has comunicado Música Pero que no se compara Con tu castillo dorado Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Música 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 Odia Jango 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video